Linta mujer Tu amor me enloquece Y ya tú ves Mi amor por ti más crece Bella mujer Me enamoré de ti En ti encontré Lo que me hace feliz Mi estelita Eres encantadora Mi estelita Tu risa me enamora Mi estelita Más bella que la aurora Más bella que la aurora Más bella preciosa Y te amaré Con unas ansias locas Bella mujer Me enamoré de ti En ti encontré Lo que me hace feliz Lo que me hace feliz Mi estelita Eres encantadora Mi estelita Tu risa me enamora Mi estelita Más bella que la aurora Mi estelita Eres encantadora Eres encantadora Mi estelita Mi estelita Mi estelita Tu risa me enamora Mi estelita Más bella que la aurora Más bella que la aurora Más bella que la aurora Mi estelita Eres encantadora Gracias.